... Gracias a todos y bienvenido a la mañana. Don Manuel Fernández, la excelentísima señora Delegada Territorial de Igualdad y Estado de Política Sociales de la Andalucía, doña Teresa Vega, y por supuesto, mi querido compañero y amigo, el presidente de Díaz Farma, don Antonio Vingolás. Yo creo que es también muy importante que me ayuden a la ciudad en los próximos días y aunque evidentemente es fundamental aquello que podamos ofrecer desde las instituciones públicas para que os encontréis con los mejores servicios, ánimo en su pelea por hacer que venga gente a Jaén, por enseñar a Jaén.